Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Nómada. En esta ocasión estamos en el restaurante de comida callejera más famoso del mundo, restaurante Je Fai. Je Fai es el nombre de la mujer que tengo detrás, que es la chef de este restaurante, que cuenta con una estrella Michelin, además de muchos otros premios. Empieza a viajar en mundonómada.com. Je Fai lleva más de 40 años cocinando y siempre con esas peculiares gafas de esquiar que lleva puestas. Como podéis ver, su restaurante tiene la cocina afuera y es que es en realidad una casa, una shop house como las llaman aquí, adaptada y transformada en un restaurante. La cocina está afuera pero los clientes se sientan dentro. La señora cocina todos los platos, si bien tiene ayudantes que le preparan los ingredientes y también terminan algunos de ellos. Je Fai ganó su estrella Michelin el primer año en que se dieron en Bangkok, en 2018. Vamos a ver qué pedimos. La tortilla, la super famosa tortilla hay que pedirla sí o sí. Ya tenemos aquí la famosa tortilla de cangrejo de Je Fai. Es el plato más famoso del restaurante. Se trata de una tortilla enrollada con cangrejo dentro. Aquí tenemos la tortilla que cuesta casi 30 euros. Debe ser una de las tortillas más caras de Tailandia. Vamos a probar la famosa tortilla. Vamos allá. Ahí está. Está buena. ¿Cómo está? ¿Está rica? Muy rica. El cangrejo está muy fresco, la verdad. El cangrejo se nota fresco, pero es un cangrejo normal. Lo que es especial es el hecho de que haya tanto dentro de la tortilla. Esto es algo muy extraño. Vamos a encontrar una tortilla con tanto, tanto cangrejo. Se sirve en esta salsa de aquí, que es una salsa picante. Yo creo que es una salsa normal de jote, sin nada muy especial. Tenemos el segundo plato. ¿Qué tal? Una gamba gigante aquí. Y aquí están los noodles, que son noodles de Pak Siu. Un plato tailandés muy común. Son unos noodles de arroz. Y se notan un poquito distintos a lo habitual. Se nota que les ha hecho algo diferente. Claro, la señora cocina con carbón, que eso también puede afecte al aroma de la comida. Bueno, pues ya hemos salido de Jefai y os voy a dar mi opinión. ¿Me ha gustado? Sí, me ha gustado. La verdad que el sabor está espectacular. La tortilla de cangrejo está muy, muy rica. Es muy bueno. Y el precio, pues por ser un restaurante de estrella Michelin, está bastante bien. Hemos pagado 2.600 baht, unos 45 euros entre dos, por dos platos, con arroz, una Coca-Cola, dos aguas. Y nos hemos llenado mucho. O sea, está bien de precio y realmente sí merece la pena. De todas formas, no voy a volver o no creo que lo haga en mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Pues primero, porque tuvimos que reservar un mes antes. Y eso que ahora no hay turistas en el país. Normalmente tenías que reservar tres meses antes y a veces ni así. La única opción de tener mesa era ir ahí y esperar varias horas. Segundo, porque hemos esperado una hora por la comida con bastante humo dentro del restaurante. Y bueno, esto uno lo entiende porque la pobre mujer de 75 años quiere cocinar ella todos los platos. Cosa que es de agradecer. Y entonces, pues te tocas parar y punto. Pero además, el trato con el personal, pues tampoco es muy agradable. No son muy simpáticos, son bastante secos. Supongo que también porque van muy estresados. Hay mucha gente esperando. Y no tienes el trato que tendrías en un restaurante de estrella Michelin, que sería como muy profesional. Y a la vez, pues tampoco tienes el trato de un restaurante tailandés de barrio, donde traerían un trato más familiar y más cercano. En ese sentido, este sería un poquito el aspecto negativo. De todas formas, yo sí lo recomiendo a quien tenga la oportunidad de ir, porque sí que merece la pena. Y nada, espero que os haya gustado. Un saludo desde Bangkok y nos vemos en el próximo vídeo. Buscando un viaje a Tailandia o algún otro país del sudeste asiático, entra en Mundo Nómada y encontrarás toda la info para viajar por tu cuenta o con nuestro otro operador en Bangkok. ¡Gracias! ¡Gracias!